La simultagnosia o simultanagnosia es la incapacidad de reconocer y clasificar objetos cuando aparecen juntos, pero pueden reconocerlos cuando aparecen solos. Los pacientes no pueden percibir el significado general de una imagen o de varias cosas juntas, aunque pueden describir elementos aislados. Se han descrito dos formas de simultagnosia, simultagnosia ventral y simultagnosia dorsal.